El boom de la tecnología en videojuegos está generando que empresas reconocidas apuesten por jóvenes que representen a nuestro país, jugando en los famosos torneos virtuales. Pero, ¿qué es un gamer? Bueno, un gamer básicamente es toda persona que le guste el tema de los videojuegos, no importa en qué plataforma, o sea, hay chicos que le gustan los videojuegos en móviles, que le gustan en PC, que le gustan en consola, estamos hablando de consola actual y en consola retro, entonces en el evento encuentras todo ese abanico de opciones para que tanto chicos como grandes la pasen genial. Él es Jonathan Salazar, más conocido en el mundo virtual como Jonah Crack. Él ha ganado más de 20 torneos en el juego Pro Evolution Soccer. El año pasado quedó en el tercer lugar a nivel mundial. Este año espera ser el ganador y dejar en alto el nombre de nuestro país. Y ahora me encuentro con mi amigo Jonathan. Él ha quedado en el primer puesto a nivel continental del juego PES. Entonces, coméntanos un poquito más sobre este juego, de qué se trató y cómo llegaste a esa ganador. Obviamente el Pro Evolution Soccer es un juego virtual de fútbol, ¿no? Nada, se trata más o menos de ser como un técnico, pero virtual, hacer tus alineaciones, ¿no? Estudiar a tu rival. Y nada, las clasificatorias se juegan en línea, o sea, desde tu casa puedes jugar tranquilamente. Si clasificas en la empresa, el videojuego te paga el viaje, hotel, comida, o sea, uno se preocupa solamente en entrenar. Y nada, en el torneo fue difícil, fue de 20 personas a nivel continental, todos eran buenos. Somos amigos, todos nos conocemos. Y nada, gracias a Dios ese torneo lo pude ganar y fui al mundial, ¿no? Mundial, ¿en qué puesto quedaste? Que el tercer puesto se realizó en Londres, en el Emirates Stadium, en el estadio de la Cámara. Ahora quieren saber, ¿cuánto cuesta ser un gamer? Los implementos que un gamer necesita son, una computadora de alta gama que cuesta aproximadamente 6 mil soles, un mouse de 249 soles, un teclado que rodea los 500 soles, los audífonos son indispensables y estos cuestan alrededor de los 400 soles. Y para tener una mayor comodidad, dejan de lado la silla normal para sentarse en un AK Racing y su precio sobrepasa los 1.200 soles. Chicos, están todos cordialmente invitados este 23, 24 y 25 de agosto al Claro Más Gamer Festival en el Centro de Pociones Jockey. Todo lo que les guste, la tecnología, los videojuegos, videojuegos actuales, videojuegos en PC, retro, móviles, están cordialmente invitados que va a haber muchos campeonatos y muchos premios. Si eres fanático de estos alucinantes torneos virtuales, no te pierdas el evento Más Gamer Festival 2019 que se realizará en agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey.